Muy bien, estamos en contacto acá para la agencia de noticias DER, www.der.com.ar con el concejal de la ciudad de Santa Fe, por el Frente Progresista, me refiero a Paco Garibaldi. ¿Cómo estás Paco? Gracias por atendernos una vez más. Muy bien Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, veía una preocupación tuya que me parece que comparto y que la tienen la gran mayoría de los santafesinos. Ayer hubo un nuevo homicidio en la ciudad de Santa Fe, en la avenida López y Planes, aparentemente por una disputa interpersonal, pero los números son complicados, ¿no? Vos estabas hablando un poco, en algunos medios amigos, de esta situación. Sí, tenemos un indicador de cantidad de homicidios por habitantes de Santa Fe, Mayoral de Rosario, y muchos otros indicadores más, que es una preocupación generalizada de la gente. Que no es una preocupación que surge hoy, es una preocupación que viene de hace mucho tiempo, pero lo que sí tenemos es un gobierno provincial que llegó al gobierno, precisamente, ganando las elecciones, generando una expectativa en la gente. Un pedido de confianza de que llegaba la paz y el orden. Y no vemos que tengamos ni la paz, ni el orden que se prometió en campaña. Que nosotros sabíamos que, por supuesto, no es algo que se puede lograr de un día para otro, ni nadie solo lo puede resolver. El problema es que lo que vemos es que no estamos hablando de un día para otro. Ya pasaron 15 meses de gobierno. Y esto de que nadie lo puede resolver solo, vemos un ministro que parece que esa foto que subió un día a su red social como foto de perfil, siendo Capitán América, siendo un superhéroe, o un gobernador que en soledad no convoca una junta de seguridad provincial, como él mismo prometió hace más de 120 días, llevan a preocuparnos doblemente porque, digo, un problema complejo como ese de la seguridad, tenemos un gobierno provincial que pareciera o no toma cartas en el asunto, o no sabe cómo resolverlo. Que a los efectos, a las consecuencias que generan la gente, es lo mismo. Por eso pedimos, con total urgencia y necesidad, una respuesta rápida a los problemas que tenemos en Santa Fe en materia de seguridad. Saliendo quizás de, bueno, del Capitán América, que más allá de que pueda parecer gracioso, digo, estamos hablando del ministro de Seguridad, pero saliendo quizás de los exabruptos de SAIN, Paco, tengo entendido que el año pasado, en Rosario, hubo algo de trabajo con los concejales de esa ciudad, y que acá en Santa Fe no ha sucedido lo mismo. ¿Estoy en lo correcto? Mirá, Andrés, primero lo que decís, un exabrupto aislado puede ser una cuestión también que hasta todos nos puede generar un poco de humor. Lo que vemos es que un exabrupto, tras otro, tras otro, ya forma parte de una conducta que está teniendo el ministro, en la cual el gobernador o lo avala, o no tiene o no sabe qué decir. Entonces, ahí está la dificultad, porque lo del Capitán América que el mismo haya puesto esa foto de perfil es una cosa aislada, si fuera solamente un hecho, pero ahora festejando el ascenso de Platense, opinando del estado de la autopista, queriendo discutir más de la política y lo que viene en términos de elecciones que otra cosa, y pareciera sin dar cuenta de los problemas en materia de seguridad. Queremos ponernos a disposición, nos ponemos a disposición, todos los que tenemos funciones públicas, del gobernador y ministro de Seguridad, para resolver estos problemas, porque, repito, no se resuelve un día para otro, no se resuelve una sola persona, y como sabemos que es así, queremos poner todo a disposición de eso. ¿Por qué? Porque no vemos patrulleros en la calle, no vemos obras de infraestructura que mejoren la situación de las comisarías o del servicio penitenciario, no vemos que el presupuesto que tenía asignado la provincia en materia de infraestructura se haya ejecutado. De hecho, las propias planillas del gobierno provincial dan cuenta que se invirtió solamente el 10% de lo que tenía presupuestado, los 3.000 millones de pesos que el presidente Alberto Fernández envió a la provincia para hacer finanzas a seguridad en el mes de octubre, pasó octubre, pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero, y no se gastaron todavía. Entonces vemos, lentitud, falta de plan, y falta de intenciones de ponernos todos de acuerdo alrededor de una mesa. Hace falta seriedad, hace falta serenidad, y fundamentalmente de la política, porque la gente lo ve, lo vive, lo sufre, lo padece. Tenemos que dar respuesta. Bueno, gobernador, ministro, por favor, póngase al frente y de manera serena, pero contundente para dar respuesta a este problema que tenemos ahora. Paco, ¿qué implicaría esto de convocar a la Junta Provincial de Seguridad en lo concreto? Porque a veces por ahí también, y me sumo como ciudadano a esto de que cuando hay problemas tan graves parece que se reúnen muchas comisiones, pero no terminamos viendo el trabajo después en territorio, pero ¿qué implicaría en concreto esto? Poner el cascabel al gato, con claridad las responsabilidades, precisamente lo que decían, coincido plenamente, ¿qué es lo que pasa en general en la Argentina pero con este tema en particular? Todos nos empezamos a tirar la pelota unos con otros. No, esto es culpa de la justicia, la justicia dice yo no tengo respuesta de la policía, la policía dice el equipamiento, el ministro dice yo le explico pero no me hacen caso. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Un espacio claro, que la gente sepa cuáles son las responsabilidades y que nadie pueda mirar para el costado. Cuando hay claridad, cuando hay conducción, tenemos un gobierno provincial que tiene la responsabilidad de la seguridad, tenemos un ministro de seguridad, que tiene la responsabilidad de seguridad, que convoque a todas las partes y que nadie pueda mirar para el costado. Bueno, a ver, ¿qué me he pegado? ¿Qué dificultades tienen? Tenemos esta dificultad con las fuerzas de seguridad. Bueno, jefe de policía, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí, resolver los problemas todo en una. No que cada uno vea su parte para que después se la pase al otro, para que después ese otro tenga que mirar para atrás. Basta. No hay más tiempo que perder. Y repito, cuando el tema se empieza a tomar con seriedad, y digo esto porque entiendo que el gobierno provincial aún no lo está haciendo, no se va a resolver de un día para otro. Somos conscientes de eso. Lo que hace falta es empezar. Y ese es el problema de lo que vemos. Este gobierno lleva 15 meses y pareciera que no empezó. Al contrario, muchos de los programas que tenía para contener socialmente y para prevenir el delito, no solamente para seguirlo y reprimirlo, sino para prevenir el delito, no se mantelaron y no lo reemplazaron por nada. Entonces, pareciera que en esta situación complejo que decimos ponemos las cargas sobre la mesa porque la gente lo hizo ya, la gente pone el tema sobre la mesa para que la política dé respuesta y el gobierno provincial accione como corresponde. En definitiva, para que todos los santafesinos veamos mejor. Paco, quiero preguntarte también por dentro de las facultades que son más provinciales y nacionales en el caso de las fuerzas nacionales, pero en lo que respecta al municipio donde ustedes son el gobierno en este momento con Emilio Jatón, porque me estoy preguntando hace un tiempo largo ya, no sé si tenés el dato en este momento, pero es una inquietud, si las cámaras de seguridad de la ciudad de Santa Fe del municipio están funcionando con normalidad. Digo esto porque se han sucedido hechos delictivos de inseguridad entre bulevares, como uno dice, que se sabe que hay cámaras y no aparecieron las firmaciones. Yo no sé si existen o no a eso apunto. ¿Están funcionando esas cámaras? Sí, las cámaras de seguridad funcionan, el centro de monitoreo funciona, hay vecinales o grupos de vecinos que se han analizado en torno al tema de la seguridad que hacen visita al centro de monitoreo para conocer, interesarse cómo es el funcionamiento y también yo soy los que creen, lo decía antes, lo digo ahora, que todos tenemos algo que hacer en materia de seguridad, todos los gobiernos tenemos algo que hacer. Hay claramente una responsabilidad del gobierno provincial, así como también del nacional, las fuerzas de seguridad nacional, pero los gobiernos municipales también hay cosas para hacer. Tanto sea en materia de apertura de calle, de desmalizamiento, de iluminación, como el sistema de monitoreo local, todo eso puesto al servicio de un trabajo mayor que es la seguridad provincial. Bueno, no les quivo mucho, al contrario, todos tenemos algo que hacer en materia de seguridad, todos los que tenemos funciones públicas, obviamente, necesitamos que alguien se ponga al frente y lo conduzca, por supuesto. Bueno Paco, te agradecemos por este contacto con la agencia DERF una vez más, creo que este es el primero del año que estamos manteniendo y vamos a seguir charlando seguramente pronto sobre este y otros temas. Siempre un gusto hablar con vos, hablar con ustedes, a disposición para este o el tema que ustedes creen conveniente. Un abrazo, chau, chau. Gracias.